¿Y qué pasa? Empezamos de una vez con las partiditas, porque la arena está que arde. Esta vez con las enredaderas le tocó a esta enredadera candelera que es muy buena contra esos zombies gélidos o de las cuevas invernales. Así que utilizaremos, como nos recomiendan, plantas de fuego, plantas que golpeen para poder ganar estas partidísimas. Así que vámonos con esas plantitas, ya que creo que estarían bien esas. Perfecto, vamos a atacar a esos zombies. Uy, nos dan esa flor, flor asteroide, por supuesto. Así que de una vez vamos a poner aquí enredadera candelera y claramente vamos a poner en estas otras líneas para obtener esos solecitos rápidamente. Ese habanero para defender en la parte trasera y no se les olvide los girasoles de acompañante para tener muchísimas ventajas contra esos zombies. Uy, nada más vean a esas enredaderas que lo están dando todo. Uy, uy, uy. Y todas están muy enojadas. Están que hierven del enojo. Vamos contra esos zombies que, uy, 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 nos están agarrando los solecitos y no nos estamos dando cuenta. Bueno, bueno, nos están robando, nos están estafando y ya tenemos un nutriente. Un nutriente. Uy, se nos escapó un zombie, pero fue detenido justo a tiempo. Dime tú, ¿qué plantas escogiste para este torneo ardiente? Muy buenísimas plantas. Hay que aprovechar que cuando ponemos el nutriente encima de una planta que tiene enredadera, se potencializan las dos. Así que eso es una muy buena ventaja para nosotros. Vienen esos zombies que vienen empujando esos hielitos. Esos pequeños zombies en hielo, pero no van a ser suficientes contra nuestros ataques furiosos del habanero. Vamos con todo. Que les pique, claro que sí. Así que tú también pícale al like y comparte este videíto para que a más les llegue. Uy, uy, uy. Aventó el primer pequeñín. El primer pequeñín, pero no va a ser suficiente. Va a ser detenido por nuestras plantas. Ese gigante gélido o de las cuevas primitivas no va a ser suficiente. Aventó el segundo y todavía está un poco durito. Pero yo digo que este sí lo eliminamos fácilmente. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Eliminó y lo eliminamos. Uy, uy. Pensé que sí iba a llegar hasta el final. Perfecto. Aprovechamos la doble. La doble y les hacemos kills a varias. Va a estar muy difícil que esos zombies puedan recuperarse. Pero no cante pues victoria tan rápido. Ya que viene otro gigante acercándose. De una vez aprovechamos la doble para eliminar a esos pequeñitos. Claro que sí son derribados. Y tenemos tiempo para eliminar al gigante. Por supuesto, dejamos que avance mientras nuestras plantas van al ataque. Perfecto. El último pequeñín es lanzado y va a ser eliminado fácilmente. Tenemos otro nutriente. Uy, no la aplastó pero suficientemente tarde para poder salvarla. Aunque pudimos eliminar a esa línea de zombies. Esa línea de zombies fueron eliminados rápidamente. Y ganamos victoria. Victoria para nosotros. La primera partida ganada por muchísima ventaja. Y nos llevamos esa recompensa hacia la bolsita. Igual que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Vámonos con la segunda partida. La segunda partida de una vez. ¿Ustedes qué plantas escogieron? Esta vez creo que vamos a escoger plantas distintas. Tenemos varias plantas de fuego. Así que vamos a utilizarlas. Obviamente girasol doble que no puede faltar en nuestra línea. Boca de dragón que es muy buena opción. También tal vez vamos a utilizar. Obviamente repetidora y la plantorcha. Para convertirlas bien hirviendo. Calientes esos tiritos. Y obviamente. Claro que sí. No puede ser nada más y nada menos que en durian. Para poder defender nuestra casa de la invasión zombie. Ponemos aquí estratégicamente a nuestras plantas. Obviamente bien protegidas. Y nunca puede faltar obviamente ese girasol en la parte de atrás. Que vamos a acompañar obviamente con boca de dragón. ¿Cuál más si no boca de dragón? Perfecto. Esos tres ahí para defender a nuestra planta. Flor Meteoros. Porque ella puede derribar muy fácilmente a los enemigos. Y se vienen acercando rápidamente. Pero miren nada más. Esos cinco son suficientes para que defiendan a nuestro patio de esa invasión. Uy. Justo a tiempo. Aunque uno se nos coló. Perfecto. Eliminados. Uy. Nos roban. Nos roban. Eh, eh, eh. ¿Qué te pasa? No, no, no. Vamos a poner esto aquí. Y, uh, qué más ardiente que se pone esta partida. Es por aquí que esté gustando. Porque está muy intensa. Aquí vamos obviamente a esto para más solecito. Para que no nos lo resuelve. Y ese, ese zombi gélido nos está danzando bolas que no nos hacen absolutamente nada de daño. Porque nuestra planta está que arde. Igual que esos lanzaguitantes con el potencializador de la antorcha. Claro que sí. Y vamos a utilizar esa opción por su apoyo. Excelente. Terminamos toda la partida perfectamente lista. Vamos 50-50. Aunque nos quieren ganar un poco. No nos vamos a dejar ganar tan fácilmente. Este germín va a ser defendido por nuestras plantas. Y viene ese gigante que de una vez... ¡Ey, ey, ey! Casi se las lleva. Pero miren nada más. Esos pequeñinos fueron derrotados rápidamente por boca de dragón. Y obviamente enredadera gélida. ¡Perfecto! Por supuesto, ese lanzaguitante puede retenerlo fácilmente. No viene absolutamente nadie para superar a los rivales que son instantáneamente eliminados. Porque nuestras plantas, claro que no se van a dejar tan fácil. ¡Y ganamos! ¡Claro que sí! Con esta nueva estrategia con boca de dragón, guisante repetidora y la antorcha. Por supuesto. Vamos a utilizar una nueva estrategia para el siguiente nivelito. Bueno, para la siguiente partida. Porque también tenemos que ganarla. Así que no se te olvide darle like. Y dime cuáles son tus plantas preferidas de fuego. O si las de fuego son tus preferidas. Porque también están las de hielo que son muy buenas. A ver, perfecto. Obviamente virasol que no nos puede faltar para la obtención de esos solecitos. Vamos a ver qué más hay por acá que podamos utilizar. De fuego. A ver, es que no se me ocurre alguna otra de fuego que tenga por acá. Magnoseta. No, no es infinita para detenerlo. Habanero. Lanzagizantes de fuego. Podría ser una opción. También. ¿Qué más podríamos poner? Algo de fuego. Algo de fuego. Es que yo no tengo más plantas de fuego. Creo que son todas las que tengo. Así que para Lía. Para Lía. Excelente. Vamos a ver. Lanzagizantes de fuego. Utilizamos obviamente como defensa a esa nuez aquí. Aunque ya que la puse, no sé si me gusta ahí. Obviamente enredaderas. Y la nuez no me gustó. Así que la quitamos y la ponemos enfrente. Claro que sí. Para aprovechar ese nutriente. Por supuesto que sí. Así que yo creo que con esa línea de girasoles. La nuez y la nuez. Y eso. Enredaderas va a estar más suficientemente defendido. Vámonos de una vez a atacar a esos enemigos. Uy. Obtenemos demasiados solos. Y hay que tener cuidado. Porque están indefensos esos girasoles. Uy. Uy. Ya no se eliminaron ninguna. No, 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 no. A ver. Nada más necesitamos un nutriente. Un nutriente para poder poner la barrera. Uy. Uy. El charco de lava. De lava. Uy. Hay también que tener en cuenta el charco de lava. Bueno. No pasa nada. Es la primera podadora. Uy. Ya vi. Ya vi. ¿Dónde está ese nutriente? Acércate. Acércate. A mí. Queremos ese nutriente. Perfecto. Lo obtenemos. Y a la bolsita. Hay que tener muchísimo cuidado. Porque esos zombies no se van a rendir muy fácilmente. Nos están ganando. Estamos viendo en la parte de arriba que nos están ganando. Es que cada vez que subimos un nivel. Se pone cada vez más complicado. Así que de una vez la barrera. Para detener a esos zombies. Y que no nos lleguen a eliminar nuestras plantas. Por lo menos se van a topar con pared. Mientras nuestras plantas hacen su trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí veo otros nutrientes. Claro que sí. Muchísimas plantas están en el campo de batalla. Contra esos zombies que tampoco se rinden tan fácil. Uy. Ok. Uy. Tenemos demasiados nutrientes. Así que hay que gastarlo. Bien. Listo. Otra para la bolsa. Claro que sí. Más solecitos. Uy. Este pequeño. Otro nutriente. Ea. Ea. Lo eliminamos. Y irá rápidamente a este gigante. Y eso nos da una ventaja. Contra esos zombies. Y se vienen acercando más. Uy. Necesitamos más nutrientes. Vámonos. Claro que sí. Es que me gusta muchísimo la flor meteor. Es de mis plantas de fuego preferidas. Aunque no la tengo. Me gusta usarla cada vez. Que me dan la oportunidad. Perfecto. Bien. Claro que sí. Y ahora llevamos una delantera abismal. Contra esos zombies. Y ya solamente nos quedan 30 segundos. Uy. No. Ya lo logramos. Tenemos esa barrera. Que solo los zombies pequeñitos. Pueden lograr llegar. Miran nada más. Como son carbonizados todos los zombies. Aunque quieren eliminarlos. No va a ser posible. Nos quedan 15 segundos. No. Ya la armamos. Así que dale like. Suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones. Claro que sí. Vamos a darle merengue. Y si aún no han jugado estas partiditas. Te las recomiendo un montón. Porque están muy divertidas. ¡Victoria! Perfecto. Así que. Con estas tres victorias. Nos vamos. Nos retiramos. Y nos vemos en el siguiente videíto. ¡Chao, chao! ¡Salud! ¡Gracias! Gracias por ver el video.